Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Hoy los llevo de la mano a hacer un paseo por Amsterdam, Bergen, Alkmaar y otras ciudades de los Países Bajos. Amsterdam es la capital oficial de los Países Bajos. A menudo, el País se conoce por el nombre de su región histórica de mayor influencia ubicada en el oeste del país, Holanda. Por el mismo motivo, su idioma es conocido como holandés, aunque el nombre oficial es neerlandés. Amsterdam tiene unos 820.000 habitantes. El centro histórico de la ciudad fue construido mayormente en el siglo XVII y es actualmente uno de los centros históricos más grandes e importantes de Europa. En aquel entonces, se construyeron una especie de canales en forma de semicírculo alrededor del casco antiguo de la ciudad. Después, se construyeron las nuevas calles con sus casas y almacenes en el estilo típico neerlandés. Amsterdam ha sido casi durante toda su historia la capital del país, salvo entre 1808 y 1810, pero nunca ha sido la sede de la justicia, el gobierno o el parlamento neerlandés, ya que estos están en La Haya. Aquí pueden ver cómo paseamos por la ciudad mi marido y yo. Hicimos un fin de semana en esta ciudad Amsterdam y después les voy a contar que fuimos también a otras pequeñas ciudades y pueblos en la cercanía. Esta ciudad Amsterdam es una de mis ciudades favoritas del mundo, por supuesto después de mi ciudad natal Buenos Aires. Pero tiene un encanto muy especial, es muy mágica esta ciudad. Lo que sí, hay muchísima gente, mucha mucha gente en la ciudad y tiene realmente muchos muchos turistas y una cosa muy especial de esta ciudad es que hay muchísimas bicicletas y es un poquito difícil realmente caminar. Bueno, aquí ven una mesa que está puesta completamente, puesta y perfecta en la calle, directamente en la calle, como pueden ver. Es prácticamente, bueno, es especial. El primer día que llegamos, que fue un viernes, nos fuimos primero a la ciudad de Amsterdam y después nos fuimos en coche a Bergen, Ansee, que está más o menos a 40 minutos hacia el norte y nos fuimos al mar. Esta ciudad es preciosa y el mar, como pueden ver aquí, un espectáculo. Al día siguiente nos fuimos a hacer un paseo en bicicleta. Alquilamos dos bicicletas y paseamos desde Bergen, que es donde estábamos alojados, a diferentes pueblos y ciudades cerca, paseando por un bosque, como pueden ver aquí, ahí están las bicicletas nuestras y un paseo muy largo, un poquito demasiado largo porque se hicieron en total 45 kilómetros y yo casi me muero, porque fue mucho. Aquí pueden ver que nos dan la bienvenida en la Reserva de Dunas de la región. Un lugar espectacular, absolutamente precioso. Aquí están las dunas con un día de sol que tuvimos mucha suerte porque, les explico, estamos aquí en pleno verano, ¿sí? Esto fue hace una semana, pleno verano en agosto, pero un frío, para mí bastante frío, 18 grados. Aquí pueden ver que estamos vestidos con abrigo, mi marido tiene puesta una chaqueta, hace frío. La playa, un espectáculo, muy ancha, este es el Mar del Norte y es una playa ancha, con una arena preciosa, es muy, muy lindo. Y en esta foto también pueden ver el viento que había aquí. Los pelos se vuelan, hay un viento de locos. Muy lindo el lugar, hermosos, espectaculares paisajes, ventoso y frío, pero es algo típico del norte de Europa, ¿no? Así es. Aquí, las zapatillas, fundamentales para hacer el paseo en bicicleta, que fue largo, largo y bastante duro, pero nos gustó. Y por suerte, aparte, llegué. Yo casi pensé que no iba a llegar y que tenía que volverme al taxi, pero no. Molinos, algo muy típico de la región. Aquí estamos llegando al pueblito de Alkmar, que es un lugar espectacular, muy bonito, con pequeños cafés y bares como este, donde vemos estos almohadones tan simpáticos. Y estas ciudades que están absolutamente llenas de agua, aquí hay canales y se ven por todos lados pequeños bares, donde uno se puede sentar a tomar un café o una cerveza o cualquier otra cosa, directamente al lado de estos canales. Lanchas, botes y una cosa que se ve mucho aquí, bueno, estamos con los quesos. El queso también se ve mucho aquí y es algo muy típico, un producto típico de Holanda, ¿no? Y esto me encantó porque son vestidos de novia en un lugar, en una casa muy antigua, muy linda. Bueno, esta es la bandera de los Países Bajos y estamos aquí en un pueblito que se llama Bergen an See, que está a cuatro kilómetros de la ciudad de Bergen, donde nosotros nos alojamos por tres días. Aquí pueden ver que estamos en un café directamente a orillas del mar. Y como pueden ver aquí, o no sé si se puede ver en el video, estamos detrás de un vidrio, porque aquí siempre hay mucho, mucho viento y es necesario protegerse del viento. Y como hay tanto viento, es ideal para ciertos deportes, como por ejemplo el kite, kite surfing, que se hace aquí en esta región. Y aquí vemos a una mujer muy joven que está preparándose para salir o para, digamos, para hacer despegar su kite. Y aquí se ve que hay un hombre joven que está con ella, que se conocen. Y como pueden ver más al fondo, hay gente bañándose en el agua. Les cuento que había 17 grados a lo sumo y yo ni loca me meto en esa agua tan fría, pero aquí había mucha gente que nadaba muy feliz en el mar. Estas son las últimas tomas de este video. Aquí vemos cómo están volando con estos hermosos kites. Kites que están... La gente realmente salta cuando son niños pequeños que los usan. Vuelan por el aire con estos artefactos. Y esta es la última foto, casi la última foto, la anteúltima con mi marido y yo, que les decimos adiós y los saludamos desde esta hermosísima región. Muchas gracias por haber estado aquí en www.ganasdehablar.com Hasta la próxima y chao.